Quería hacer este vídeo para hablar de una nueva funcionalidad que tiene Etsy que te premia por el buen desempeño de tu tienda y te entrega unas insignias, unas medallas reflejando que tu tienda o que tu gestión como vendedor está siendo destacada y por lo mismo, estas estrellas va a estar en tu tienda desplegadas y todo el mundo puede ver que eres un buen vendedor Es como algo como en eBay que te ponen la calificación de 100% Ahora, es un programa nuevo que recién está empezando y una de mis tiendas se ganó la insignia Te quiero mostrar que es lo que hay que tener para poder cumplir con el 100% y poder que tu tienda se destaque dentro de todas las otras tiendas en Etsy y puedas tener este beneficio Se evalúa cada mes Esta es la información que nos entrega Etsy Dice, enhorabuena, has ganado la insignia de vendedor estrella de septiembre Sigue trabajando así de bien y controla estadísticas para ganar la insignia en octubre Como decías, mes por mes te van evaluando dependiendo de tu desempeño Dice, tu progreso en octubre va a ir por un buen camino O sea, la estrella que tuve en septiembre se reflejó porque tuve 100% en tres categorías que ellos consideran que son importantes Primera, es la velocidad de respuesta de los mensajes Por ejemplo, tuve cuatro mensajes y que se respondieron dentro de las 24 horas En otra tienda me mandaron un mensaje y no respondí lo que sino que al otro día Y no califico por ese solo motivo, no califico Así que hay que estar atentos, si recibes algún mensaje desde algún cliente Considera responder inmediatamente o dentro de las 24 primeras horas Después, el segundo criterio que usan ellos para calificarte son valoraciones de 5 estrellas 100%, de cuatro artículos reciben una puntuación de 5 estrellas El objetivo que aspiran ellos son 95% y más Ahora, en mi caso, que tuve buenos reviews de 5 estrellas También tienes que asegurarte que tus productos sean de buena calidad Para que la gente tenga una buena experiencia con tu tienda, con tus productos y no te dejen bajas calificaciones Así que es importantísimo que vendas buenos productos para que puedas tener valoraciones o reviews de 5 estrellas Y por último, es envío puntual y seguimiento Esto también es súper importante Por ejemplo, 14 pedidos que se enviaron puntuales con seguimiento con una etiqueta de envío de Etsy Ahora, el de los pedidos Todo bien, de cero pedidos que les faltaba el tiempo de preparación Cero pedidos que se han enviado tarde Y cero pedidos que les faltan información de seguimiento Como ves, ellos aspiran a un 95% de respuesta Es importantísimo que uno, si está haciendo envío Usa la etiqueta de envío de Etsy que ellos te proveen O bien, si estás usando un socio de producción Ellos van a enviar el código de seguimiento y las actualizaciones por ti Así que si estás haciendo Print on Demand con Printful o cualquiera de las otras compañías de Print on Demand Ellos se van a encargar de subir el código de seguimiento Así que en ese caso no tienes que preocuparte Y va a cumplir con los requerimientos que ellos están exigiendo Lo que tienes que enfocarte en estos tres parámetros Que es la puntualidad, la valoración de 5 estrellas, venden buenos productos Y responder a los mensajes a tiempo Así que te aconsejo que revise esto Este programa es completamente nuevo Recién empezó en el mes de septiembre Y en el futuro probablemente las tiendas van a rankear más Y la gente se va a enfocar a comprar en las tiendas que tengan Esta budget, esta insignia Así que quería entregarte esta información Para que puedas conocer de lo que estábamos hablando Y que siga haciendo crecer tu tienda en Etsy Por ahora voy a dejar el video hasta acá Y nos vemos muy pronto Que estés muy bien Chau 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 Chau